Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. En un duelo de mexicanos, el PSV de Eric Gutiérrez se coronó en la Copa de los Países Bajos sobre el Ajax de Edson Álvarez. Guti marcó diferencia al anotar el gol del empate y comandar la remontada de los dirigidos por Roger Smith, quienes le dieron la vuelta al marcador en un par de minutos para conseguir su décimo título de Copa en su historia. Gutiérrez y Álvarez saltaron a la cancha como titulares con sus respectivos equipos y al minuto 23 el equipo de Edson ya lo ganaba gracias al gol de Ryan Gravenberg. El Ajax se fue al descanso con el marcador en su favor, pero en la parte complementaria la historia cambiaría drásticamente. Al 48, Eric Gutiérrez marcó el gol del empate en una jugada a balón parado. El mexicano apareció a segundo poste para mandarla a guardar con un cabezazo certero que perforó las redes y le dio vida a su equipo. Con el envión anímico, tras el gol de Gutiérrez, dos minutos después, al 50, el PSV anotó lo que a la postre sería el tanto del título. Cody Gakpo se enfiló hacia el marco tras recuperar el balón después de la media cancha y a la altura de la media luna recortó al zaguero del Ajax para sacar un fuerte disparo raso que se fue al fondo de la portería y que dejó sin posibilidades al arquero. Ante ello, el técnico Eric Tenja comenzó a mover sus piezas y al minuto 72 Edson Álvarez abandonó el terreno de juego para dejar su Luegar a Perchures. El canterano del América tuvo una efectividad en pases acertados del 82% y ganó 7 de 13 duelos individuales que se le presentaron en el partido. Por su parte, Eric Gutiérrez jugó los 90 minutos y con su gol colaboró para que el PSV rompiera una sequía de 10 años sin ganar este título. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!